Aún hay 45 damnificados en el albergue del DIP Municipal de Uruapan. Ya se están buscando los mecanismos para que estos sean reubicados, sin embargo será un proceso tardado, informó Víctor Manuel Marríquez González, presidente de Uruapan. Continúa el fortalecimiento de la estrategia conjunta en todas las regiones de la entidad para garantizar la tranquilidad de las y los michoacanos. Así lo asentó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo al encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán, donde se revisaron las acciones emprendidas a través de operativos y tareas de inteligencia para cerrar el paso a quienes realizan actividades ilícitas. El Parque Nacional Barranca del Copatizio es de todos los uruapenses y por esa razón seguirán ingresando gratuitamente. Además de que se debe involucrar más a la población para poder tratarle transparencia al tema, aseveró Antonio Chuela Murguía, secretario municipal jurídico. El gobierno del Estado y diputados integrantes de la 73ª legislatura signaron la promulgación de la Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y Delincuencia. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, señaló que con esta ley se atenderá el problema de inseguridad y los factores generados de la violencia. Hoy fue conmemorado el 195 aniversario de la consumación de la Independencia de México. En Uruapan, autoridades educativas y municipales encabezaron el evento. Senadores del PRI solicitaron al gobernador de Michoacán, Silván Orioles Conejo, un informe sobre las acciones realizadas para reducir los principales ilícitos en la entidad, ante la creciente violencia principalmente en la zona de Tierra Caliente. También pidieron que envíe la estrategia para combatir a las principales organizaciones criminales que mantienen preocupados a los pobladores de la región. El presidente municipal, Víctor Manuel Marríquez González, habló sobre la entrega de un nuevo camión para el servicio de transporte de personal del Departamento de Sanidad y Limpia. La propuesta del paquete económico presentada el pasado 8 de septiembre reconoce que las finanzas públicas dependían de préstamos, por lo que se busca reducir la deuda como porcentaje del PIB a través de un recorte al gasto público sin antecedentes, afirmó José Antonio Mitcuribreña, secretario de Hacienda. La declaratoria de emergencia para Urbapan solo permitió acceder a víveres y subsidios básicos, pero aún se busca una declaratoria más amplia que permita acceder a apoyos y recursos para reconstruir el drenaje de la ciudad, expresó el alcalde Víctor Manríquez. La Secretaría de Salud informó que en el país hay 253 nuevos casos confirmados de zika, por lo que el número aumentó a 3.268 durante la última semana. De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General de Epidemiología, el estado de Veracruz presenta el mayor número de contagios por el mosquito transmisor del zika con 813. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD